amigos bienvenidos a mi cocina que también es la de ustedes hoy en gusto y sazón como siempre les digo solo hay una cosa más rica que cocinar que es cocinar con amigas y hoy estoy con mi amiga mafer cason que ha venido aceptado la invitación después de varias veces que he tratado de tenerla aquí pero es que ella es una pastelera tan famosa que estar en su agenda ha sido medio complicadito pero por fin lo logramos y va a estar con nosotros haciéndonos tres recetas en este primer bloque bienvenida a mafer qué receta vas a hacer hoy vamos a comenzar con un dip de pimiento morrón para nuestro dip de pimiento morrón vamos a necesitar 200 gramos de queso crema un cuarto de taza de mayonesa un pimiento morrón pequeño vamos a poner unas gotitas de aceite de oliva media cucharadita de ajo picado sal y pimienta así que aquí ya tenemos los ingredientes y nos vas a ir diciendo que necesitas a ver tengo aquí el pimiento morrón lo voy a picar y le voy a sacar la semilla este es un pimiento morrón no tan grande porque si usamos un pimiento morrón muy grande con los 200 gramos del queso crema es probable que nos quede no en la consistencia de dip sino muy muy no es suave muy muy líquido entonces aquí tengo un pimiento morrón pequeño voy a tratar de hacer primero la mitad y luego la otra mitad según la consistencia que quiero del día entonces le partimos le sacamos yo te ayudo exacto ahora el queso crema es queso crema el regular no es la ni nada de eso puedes usarlo light si quieres porque siempre el light es un poco más suave y lo que te iba a decir hay postres que la persona que te da la receta la que te enseña la receta te dice literalmente no uses que tenga de lactosado o déjame perdona sino que uses el regular y es verdad a veces el cheesecake si lo haces con como nosotros decimos queso de dieta queso crema de dieta no queda igual incluso de marca marca cambia sí pero ya tienes que probar con cual te acomodas mejor por eso te digo que es mejor ponerle el pimiento morrón como que de a poquito no o sea no de a poquito pero por lo menos pones la mitad y este debe estar lo sacamos de la refri si a temperatura ambiente por más facilidad de maniobrar perfecto ok como abres esto a ver allí ponemos en un procesador 200 gramos que es más o menos una tarrina de queso los quesos cremas vienen casi todos en esa a ver en esas medidas en esos pesos préstame la cucharita es tu mini procesador no empiezo no empiezo no empiezo mafer y yo somos amigas porque nos conocimos porque éramos mamás de el mismo colegio donde se graduaron nuestros hijos entonces de ahí nos conocemos y luego fíjense qué coincidencia vino una clase tuya vino a una clase de pastelería clase de pastelería para aprender a hacer unos pasteles eso bueno si es una marca que ha salido muchísimas veces en el programa y entonces nos volvimos a encontrar y creo que tú me presentaste a la ceci no no si no si 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 no otra 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 amiga si o por bien bueno es otra que también la vamos a traer acá que también la invitado varias veces que está por allá atrás las cámaras pero que la vamos a tener aquí muy bien entonces yo te ayudo para que vayas poniendo la más grande bueno este ya ya le ven el carácter ya le ven el carácter ya acá digamos que quería sacarle todo tiene ajito picadito si ajito picado no te preocupes eso lo arregla luego el procesador el procesador ya con la misma cucharita voy a poner aquí tengo ajito picado un poquito de pimienta molida cualquier tipo de pimienta blanca a mí me gusta mucho la negra y si es recién molida mejor la verdad sal si un ratito aunque sal súper poco porque acuérdense que el queso crema tiende si y la mayonesa también y la mayonesa también entonces un toquecito nada más una piti nomás y esto es si quieres porque yo yo particularmente cuando es para mi casa no le pongo sal ok con tu mini procesador y el aceite de oliva también súper poquito porque no se me gusta si queda muy líquido si es una piti yo más en el aceite de oliva sabes que no dejémoslo para el último a esa le pongo si no lo decoro con un poquito de aceite de oliva a ver tápame eso acá solo hasta integrar la cosa es que todo se integra y todo se homogeneiza puedes hacerlo también con el con el pimiento morrón primero quemado quemado en en tornillo de la cocina lo pones a quemar hasta que esté la la piel súper negra y luego se la quitas y lo pones acá y queda el sabor es mucho más intenso yo creería que le podríamos poner otro poquito de pimiento ¿de pimiento? sí porque está como muy blanquita dejemos también un poquito ¿sabes qué? para la decoración el sabor es mucho no sé ahí tú como que quieres agarra tu cosa ¿han visto lo divertida que es esta invitada? eso que estoy bien seria pero para ser chiquito profeta súper bien maravilloso maravilloso y eso que el chiquito es el otro este es el mediano este es el mediano este es el mediano ok ¿te ayudo a sacarlo? a ver sácalo hay que mezclar un poco porque quedó es que tiene la ok ¿qué te iba a decir? ¿qué otro ingrediente se le puede poner? ¿frutos secos? no, no, no a ver los piñones yo los uso ya para el momento de presentar le decía a Leti se me quedaron yo ya los presento en un bolsito le pongo un poquito de aceite de oliva encima y piñones es como para ponerle el crunchy en el día muy bien ahora estamos llegando ya al final del primer bloque nosotros nos vamos a quedar aquí viendo cómo lo vamos a poner más bonito para ustedes y en la segunda parte o en la tercera parte del programa ya presentamos el emplatado mientras tanto no vayan a cambiar de canal quédense con nosotros porque enseguida regresamos amigos bienvenidos a la segunda parte del programa les recuerdo que hoy mi invitada es Maffer Cazón que ella hace unos postres deliciosos también comida de sal ¿no Maffer? sí, sí también le vamos a poner el Instagram ¿cómo te llamas en Instagram? Maffer's Kitchen Maffer's Kitchen para que la busquen y vean todas las recetas maravillosas divinas que comparten en esta parte del programa vamos a hacer un dip ah no esto va a ser un queso camembert puede ser un queso camembert o un queso brie la verdad es que yo no sé mucho la diferencia que sea pero vale igual ¿verdad? he comprado este que es más grandecito hay unos más chiquitos que también valen como para este o como para cuántas personas sería eh creo que para unas 10 personas más o menos para nuestro día de camembert con frutos secos vamos a necesitar un queso camembert que también puede ser un queso brie una taza de frutos secos media taza de dulce de leche y un cuarto de taza de miel se funde ¿no? exacto ponemos el queso brie acá Andresito es el que nos pone la cámara para que se enfoque uy donde pongo dame dame gracias a ver aquí tenemos un queso camembert o un queso brie eh vamos a dejarlo un ladito para el momento de emplatar acá tenemos frutos secos aquí hay un mix de frutos secos pero puede ser hecha solamente con nueces o puede hacerlo con pecanas eh con almendras yo creo que la almendra es un poco dura voy a picarlo un poco no tan picado o sea no recomiendo ponerlo en un procesador porque se trituraría mucho ya pero quiere que se encuentre en los trocitos exacto exacto ya entonces ¿desde cuándo estás haciendo comidita? cositas a ver yo empecé haciendo eh torta de manzana y pastel pastel de pastel de espinaca de acel pastel de acel la pascualina ajá pero de esto ya y todo el mundo empezó a enamorarse de tus dulces de tus dices yo lo hacía para vender y solamente era la pascualina y típico que hay en mi hijo ay yo quiero una torta de vainilla y yo ok y esa la primera torta de vainilla me quedó espectacular ya seguí haciendo tortas y así poco a poco fui como aumentando antes era antes era solo la torta sin decorar ajá y luego hasta que llegaste hasta que me tocó el fondant y me tocó el frosting después ahí apareciste mi vida tenemos una una anécdota muy bonita no voy a decir el apodo que le ponía a la flor pero en el método internacional Wilton que nos enseñan a hacer flores con frosting había una que no le salía como ella quería no me sale todavía la rosa pero yo le he dicho que tenía que regresar y hasta le puso un apodo porque no no le gustaba a ver si le salía pero no le gustaba como quedaba al final entonces por eso o sale bonita o no sale así es pero si te va a salir tienes que venir de aquellos son como 6 años y no ha salido ya no va a salir si va a salir escucha y acá también tiene uva pasa a ver aquí tiene pasas tiene arándanos pues a mi me gusta más con arándanos sino que este mix tenía pasas pero con arándanos queda como más delicado verdad entonces digamos que ya más o menos está picado suficiente si esta es una receta súper rápida súper fácil fácil o sea si tienes un queso camembert en tu refrigeradora y llegan amigas y llegan de repente exacto invitados y siempre uno tiene frutos secos ya yo creo que la gente se ha acostumbrado a comer para una tarde de té también me parece perfecta si, si, si es facilísimo es súper rápido y ya mezclas los frutos secos como te digo puede ser uno puede ser un mix no sé lo que se te ocurre tú sabes que la cocina es creatividad ¿no verdad? entonces ponemos los acomodamos bonitos sobre el sobre el queso seca uno quiero tomar todo yo hubiese pensado que primero se le ponía una una capita imagínate no querida no importa queda su ruma acá tenemos dulce de leche sí dulce de leche repostero o dulce de leche tradicional el repostero es el que es más firme no este es un poco más suave tiene que ser el tradicional ajá el tradicional ok ¿qué va primero? pones el dulce de leche y le pones la miel le aumentas un poquito de miel le voy a poner un poco más más suave más líquido más suave más suave y ya sabes por qué me río yo cuando le digo suave mis alumnas cuando empiezan a estudiar pastelería y entonces estamos viendo la consistencia del frosting sobre todo dicen chef me queda muy aguado y le digo no se dice aguado se dice suave chef es que me queda muy duro no se dice duro se dice firme y entonces desde la clase 1 estoy constantemente repitiendo pero después ya se les queda a casi todas a mí no pero bueno como estoy al lado de ella tengo que aprenderme que el aguado es suave y el duro es firme ok le he puesto más o menos digamos que un tercio un tercio de un tercio de dulce de leche y qué será un cuarto de taza de miel a mí me gusta mucho hacerla con miel de maple esta vez traje miel normal pero a mí me gusta hacerlo con miel de maple no sé le da otro saborcito ok entonces mezclamos bien yo creería que ahí está la consistencia y bañamos esto yo creería que le falta un poquito más de miel pero no importa se ve delicioso espérate que comer no es más rico que verlo ok vamos a seguir así y eso es todo aparte de aquí lo mandas al microondas un minuto un minuto nada más pero eso es ya cuando lo vamos a servir lo puedes tener así en el refrigerador esperando que vengan las visitas te voy a hacer en el momento que una pregunta y si no es en microondas ¿podría ser en horno normal? ¿nunca has intentado? no lo he intentado yo siempre lo he hecho en microondas bueno mucho más rápido y mucho más sencillo pero miren que delicioso que está vamos a ponerle antes que se nos siga saliendo otra pregunta ¿no se lo podría poner también por ejemplo en papel encerado para que cuando se como que se derrite quede allí ¿no? sabes que a mí no me importa mucho que se caiga la gente igual se lo va a comer coges lo partes aguedito con la tostadita aparte que cuando lo partas va a estar la consistencia adentro va a estar como bien derretido ¿con qué tipo de tostadita? ¿dulce o salada? para hacer contraste ¿puede ser salada? sí ¿con pampita? ¿lo has hecho con pampita? no no siempre uso tostadita o galletita una cosa así muy bien pero siempre algo saladito es verdad entonces en la tercera parte del programa lo ponemos en microondas lo sacamos para ver qué tal y ahora hacemos un corte y enseguida regresamos así que quédense con nosotros y con Cato Mildia amigos bienvenidos a la tercera parte del programa vamos a hacer ahora unas deliciosas galletas ¿de qué? de canela de canela eso suena espectacular porque me han escuchado decir durante todos los programas que mi especia favorita en dulce es la canela para nuestras galletas de canela necesitamos 3 tazas de harina sin polvo de hornear media taza de azúcar blanca media taza de azúcar morena una taza de margarina un huevo una cucharadita de polvo de hornear una cucharadita de canela esencia de vainilla esencia de maple que también puede ser esencia de almendra un horno de 350 grados hasta que la masa esté doradita que pueden ser aproximadamente de 10 a 12 minutos bueno vamos a comenzar a hacer una medida de galletas que salen aproximadamente unas 20 galletas bueno depende del tamaño también ponemos en la batidora una taza de margarina margarina o mantequilla yo uso margarina que versátil esta receta así es dale generalmente generalmente o uso casi siempre mantequilla y solo cuando la receta me piden margarina pongo margarina yo la hago siempre con margarina adivino y me sale muy bien perfecto yo siempre pruebo mantequilla y margarina sale más apoyado claro como debe ser una taza de margarina media taza de azúcar blanca y media taza de azúcar morena lo vamos a unir todo pero súper suave lo más suave porque hay que evitar que entre aire a la hay que evitar que entre aire a la masa porque el momento de hornear se hace como que la galleta se sube la galleta que es a lo que llamamos cremar cuando mezclamos mantequilla o materia grasa con azúcar es cremar y para las personas que nos miran en otras partes del planeta por ejemplo en argentina a la mantequilla le dicen manteca y a la manteca le dicen grasa nosotros a la mantequilla le decimos mantequilla si estoy aquí con tu batidora creía que ahí está la manteca es el modelo más chico es el más educado digamos que ahí está lo único que nos interesa es como unir los ingredientes ajá y ahora nos vamos a los secos ok o vamos a primero ponemos el huevo ok aparte siempre se debe poner el huevo aparte no dentro de la preparación porque ya me han escuchado decirlo muchas veces si está dañado nos echa a perder nuestra preparación eso al huevo le añadimos un chorrito de esencia de vainilla uy me pongo un chorrón este y otra esencia a mi me gusta mucho usar o macadamia o almendra o pero de alguna de algún fruto seco y esta de que es esta es de mape fruto seco yo uso la reya la de mape también me gusta pero ya tú sabes como son ya y los amigos televidentes también ya saben como eran ya se han dado en la tercera receta ya saben en la tercera parte del programa ya te conocieron mezclamos el huevito lo que pasa es que tu esencia de vainilla es como media suave no es aguada es suave o sea le ponemos aquí en el primer bloque se quejó de mi triturador de alimentos en el segundo no me acuerdo de que se quejó pero se quejó y en este tercero es de la esencia de vainilla la esencia de vainilla todavía colabora también a temperatura baja a temperatura baja a velocidad baja bueno a velocidad baja con la intención nada más que se una no me creí este es un bol este boble es súper grande y normalmente yo como hago bastantes galletas y hago siempre el doble de la receta ok usas el tamaño más grande ok digamos que ya está hasta ahí usamos la sí vamos con el tiempo estamos la 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 ok acá con los secos que tienes harina aquí tengo tres tazas de harina las iba a poner aquí ponlas acá ¿todo directo? sí todo directo tres tazas de harina una voy a meter la mano dos perdón 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 espacios crucerío tres de harina tres de harina una cucharadita de polvo de hornear que la tengo aquí y una cucharadita de canela en polvo que me encanta ok nada más sacamos esto uy ah no le vas a dar ni una vueltita no ni una ah ok entonces vamos a cambiar de lugar yo te ayudo ya para que tú veas acá dónde vas a trabajar y cómo vas a trabajar yo te ayudo ahora sacamos no quiso que le ayude ya está hecho esto es una automática ok nos vamos un poquito con la espátula como para que se unan un poco pero esto sí hay que meter mano sí ahora una preguntita esta receta se tiene que refrigerar por supuesto esto no lo podemos usar enseguida esto hay que normalmente a mí me gusta hacerla en la noche para el día siguiente ok ya por ahí dicen que con tres horas es suficiente pero es preferible que que esté en un minuto tenemos que terminar esa galletita tienes una fundita para poner la masa yo creo que acá tenemos que enseñar sencillamente cómo nos queda la consistencia cuando tú ya la veas qué tan firme debe quedar y luego eso se refrigera y ya después regresamos enseñando cómo va a quedar exactamente cuando ya está refrigerada ok esto lo ponemos normalmente una fundita una fundita una ciflo por ejemplo sí puede ser un ciflo que es bien fina yo una fundita pequeña de esas que vienen en rollo que uso tanto ya y la ponemos ahí y la mandamos a refrigeración esa es la consistencia que tiene que quedar la galleta sí listo la mandamos a refrigeración de un día para otro preferiblemente ok y ahora vamos a sacar de la refri la que ya tenemos refrigerada y también vamos a empezar con el emplatado de todo lo que preparamos esta vez y ahora vamos a sacar las galletitas del horno más pero antes de poderlas decorar tienen que estar frías ¿cuánto tiempo? totalmente frías sí tienen que estar totalmente frías en el horno van a estar aproximado de 10 minutos igual yo no creo mucho o sea en el tiempo porque el tiempo depende del horno también yo lo que abro y toco la galleta si la galleta ya está firme pero no aguada ni está durísima ya lista muy bien y luego acá les vamos a presentar a Andresito que tome esta ya está decoradita que lindo y dice papá o sea que puede ser para el cumpleaños del papi para el día del padre para consentir al papito como ustedes quieran muy bien ahora este explícanos este de acá a ver ya lo pusimos un minuto en el horno en el horno microondas y nada sale y ya está listo para servirse con las galletitas tendrías que partir lo que quieres y para decorar el dip que hicimos y el dip de pimiento morrón yo me lo como así pero bueno se los vamos a poner elegantes pones un poquito de aceite de oliva le puedes poner unas tiritas de morrón encima exacto y como les decía en el bloque anterior yo les pongo piñones también que rico así que bueno hemos llegado al final del programa lo que siempre les vamos a recomendar es que sigan a la invitada en su instagram para que aprendan a hacer más recetas para que le den likes a estas de aquí y para que pueda estar nuevamente con nosotros en otro programa cierto mafer amigos gracias por su por su amable sintonía les recuerdo que estaremos aquí todos los domingos con ustedes aprendiendo recetas fáciles y divertidas hasta entonces cuídense y que estén muy bien por segundo chau 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 Jau chau 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 Gracias por ver el video.